que es su novia, ya que está usted aquí, ¿qué pasó con Jorge? Está en Sabina, señor Chabana. No le pregunto por la ubicación, ni por la dirección, pero desde que Jorge le declaró su amor, Jorge se ausentó completamente de la televisión. ¿Qué pasó? No, señor Chabana, lo que pasa es que también tiene otras cositas de trabajo y todo, pues yo creo que hay que estar enfocados también en otras cosas. ¿Por qué dices que no es cierto? Sí, eso es lo que pasa, pero ya pronto va a venir. Yo creo que la otra semana ya regresa. Señor Chabana, yo le voy a decir algo. Jorge siempre cumplía, siempre, siempre estaba aquí a la hora que se le indicaba, a la hora de grabar cápsulas con nuestro productor, siempre bien responsable. Y desde ahora que anda con Melisa, no viene. No viene, es bien irresponsable, le da prioridad a otras cosas. Yo pensé que en un principio dije, ay, pues el amor a lo mejor lo tiene ahí cegado, pero ya es mucho, señor Chabana. Yo extraño al Jorge, el llama más. Ahorita ya no, ya no viene. Eso es real, porque no estamos inventando ningún cuento. Luego, yo dije en un programa que... Dije en un programa que... ¿Qué? ¡Fuértil, señor! ¡Fuértil, señor! ¡Lo trae aquí! ¡Ah, dale! Me preguntan algo por el chícharo. ¡Fuértil, señor! ¿Cómo se antoja una frutita, verdad, ahorita? ¿Cómo se antoja? No, 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 no. Lo que pasa es que me preguntan cosas y yo hago acá a la producción. ¡Habla y jo! Así es la tele en vivo. El caso es esto. Es este, perdón. Hace unos días hice un comentario sobre un programa en red social a la que se invitó a Jorge. Y algunas compañeras exuberantes. Y una persona aquí presente se comunicó con el conductor y le hizo saber que las chicas que había invitado... ...no fueran destapaditas. ¿Por qué no fueran destapaditas? Pues porque Jorge iba a ir. ¿Cómo no me invitaron a mí, señor Chavana? ¿Y qué? ¿Puedo hablar? Por eso, por eso... Ok, sí me comentaron de hecho que alguien andaba como que de niñita. Entonces yo creo que si van a andar de habladores que digan las cosas como son. Ah, bueno, ¿dónde está? Ah, bueno, este... A ver, pásame, por favor, el espejo. A ver. Ay, tra... Vámonos. Deja, yo voy por eso. Ya se armó, Chavito. Tráiganse el espejo. Tráiganse el espejo, por favor. Aquí van a saltar chispas. Venga, por favor. ¿Cada vez está más pesado ese sillón? Face to face. A ver si les ponemos rueditas. ¿Dónde está? Gracias, aquí está. Siéntese, por favor. Marca de gol, marca de gol.